Teoría sobre la belleza La belleza no cabe en un trozo de papel Si en los ojos como mirar el enfoque de una lente por detrás No en la punta de la lengua, más allá Cabe en el aire al abarcar el ser Puede asirse la belleza en silencio al reposar el cuerpo Desde atrás en eso de ser Atesorar lo que haya sido y bello es La belleza habita en la oscuridad El don que nos fue dado oculto La cáscara que se quita Lo bello es un fin vacío de principios Nace en el último tramo del próximo deseo La belleza abraza la luz de la muerte O desata la nebulosa de la vida Y para terminar Centro y fin El último abrazo Antes de la primera muerte El franco coqueteo con la locura La vez que el amor fue un pozo absoluto como el cosmos El aliento originario de un más allá difuso De la única verdad que es el nacimiento La vida no está ya, ni entonces La vida es esta, este aliento, esta piel, esta sensación de pozo seco De colmena abandonada, de centro y de fin El vacío tiene el peso de lo absoluto Nunca menos Centro El vacío es la medida del mundo Larga vida al Festival de Medellín Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.